Felicidades, que se oiga fuerte, felicidades, que siempre ría tu corazón, a ver que se oiga más fuerte, felicidades, felicidades, por muchos años, salud y amor, felicidades, muchas felicidades, que siempre ría tu corazón, felicidades, felicidades, amamos que por su décimo aniversario, por muchos años, salud y amor, bueno, hace unos momentos, hace unos momentos, precisamente, Yuri estaba grabando la otra cara de él, precisamente, ella quiere mucho a los niños, no pudo estar aquí con nosotros, pero dijo, vamos a dejarle un regalito a los niños que cumplen años, para ustedes, amiguitos que cumplen años, tenemos un regalo bien bonito de parte de Yuri, para su presentación del próximo sábado, vayan a verla, porque se va a poner muy bonito, y estamos listos, Raúl, estamos listos del otro lado del estudio con Raúl. Fíjense nomás, ya tenemos aquí nuestro escuadrón número 71, aquí está el escuadrón número 71, así es que ellos nos van a dar sus nombres, fíjense, ustedes van a ser hoy el escuadrón número 71, nosotros estamos cuidando nuestra ciudad, estamos cuidando de que siempre esté muy limpia, que todo mundo cuide el agua, cosas bien bonitas que yo creo que ustedes también nos van a apoyar. Así es que, un aplauso para el escuadrón número 71, comandado por el profesor Isaac Flores, aplauso para él, por favor. Ahora sí, aquí nos vamos, señor, su nombre e instrumento. Genaro Villacuella, clarinete primero. Gracias. Emilio Martínez Cuevas, clarinete primero. Muchas gracias, señor. José Barbosa, clarinete primero. Muchas gracias, saludos para todos los demás, ¿eh? José Gabriel Guerrero, clarinete segundo. Uno de los tantos guerreros que hay, un saludo para toda la familia Guerrero, ¿eh? Y para mi suegro, Aurelio Guerrero, Juanito Guerrero, un saludote bien cariñoso. Abel García, y aprovecho para mandarle saludos a mi hijo que cumple siete años ahora. Hoy vino, ¿verdad? ¿Dónde está su hijita? José Manuel García. José Manuel, felicidades José Manuel. Ahorita le damos su paletota de la imperial. Ahí está José Manuel, muchas felicidades. Y para su hermano también, un saludo para Luisito, ¿eh? Gran saxofonista. Continuamos. Ay, con permiso. Heriberto Ortiz, saxofón alto primero. Bienvenido, señor, ¿eh? Germán García Rada, segunda trompeta. Muchas gracias por haber venido. José Hidalgo Arellano. Pues, como sexta trompeta por ahí. Muchas gracias, ¿eh? Horacio Pedraza, primera trompeta. Bienvenidos, ¿eh? Vamos por este lado. Y tenemos ahora... Héctor Garza, corno primero. Fíjense, este instrumento siempre me ha llamado la atención. Es un instrumento que me dicen que es muy complicado. Yo creo que todos los instrumentos son complicados. Pero miren qué belleza de instrumento. Y al ratito estén pendientes porque ustedes van a conocer cada uno de los instrumentos de la banda municipal de Monterrey. Señor. Antonio Rodríguez, corno segundo. Muchas gracias, ¿eh? Antonio Rodríguez Armentaris, corno segundo. ¿Usted es el papá? Gracias, felicidades, señor. Gerardo Cortinas, corno tercero. Bienvenido, señor. Lázaro González Villegas, barítono segundo. Muchísimas gracias. Ahora vamos allá con la raza del ruido, ¿eh? Fíjense, este es el que dicen que es muy fácil tocarlo, pero para cargarlo, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, y nada es fácil porque realmente son instrumentos muy complicados. Ariel Torres, tuba. ¿Cuántos años tiene usted? Veinte. Veinte años. Yo creo que es de los más jóvenes, ¿verdad? De la banda. Héctor Sánchez. Tuba. Tuba. ¿Tuba dos? ¿Tuba uno? Eso es, correcto. Dos tubas. Señor. José Natividad Hernández, tarola y percusiones. ¿Usted toca la batería también? Sí. Es de los míos, ¿eh? Bienvenido, señor. A ver. Silverio Hernández Torres, servidor, toco percusiones y bombo. Muchas gracias. Salomón Hernández, bajista. Bajista, señor. Eso es. El ritmazo está de este lado. Y este señor que está acá ayudó mucho para que en la mañana, pues, este, le llenara un poquito más, porque era un micrófono. ¿El señor se llama? Juan Hernández Torres, órgano. Órgano. Y, este, ¿toca algún otro instrumento especial? Sí, también el contrabajo. El contrabajo. Eso es. Pues, maestro, nos da muchísimo. Voy a dar la vuelta por acá, porque el cable ya se me ha dado un poquito. Al maestro Isaac Flores, que quisiera yo que me dijera cuántos años tiene dirigiendo orquestas tan grandes como esta. Bueno. Nada más años dirigiendo, ¿eh? Años dirigiendo. Pues, sí, yo creo que tengo como unos 30 años, posiblemente unos 35. No he llevado la cuenta porque estuve como 10 años fuera del servicio. Así es que, pero juntando una cosa con otro, puede ser que sean unos 35. De edad, bueno, pues, eso ya lo veremos. Eso es. No, y los maestros músicos, la edad no pasa por ellos. Se les queda nomás, ¿verdad? Es que para todos nuestros compañeros músicos, un aplausote, pero bien fuertote. Y este es nuestro escuadrón número 71. De mucho lujo. Continuamos con nuestro programa. Y ahora, ¿qué tenemos? Porque ya se me fue la onda. A ver, Magdalena, por favor, ayúdame. Vamos a una pausa. Y regresamos bien rapidito. Ellos nos van. Ah, pues, qué bueno. Dice que a ellos no les gusta oírlos hablar, que quieren oírlos su música. Y música muy del 15 de septiembre. Aplausos fuertes para ellos y tienen un número bien bonito. ¿Qué se llama? Bueno, tenemos preparado un paso doble también. Viendo la alegría que tenemos aquí con los niños y las señoras. Este conjunto muy bonito, muy amoroso, porque considero que las madres gozan en venir aquí con sus niños. Para ellas una tarde de venir aquí con ustedes es un gozo para ellos. Tenemos para ustedes que vamos a interpretarles un bonito paso doble, precisamente que tiene muchos ruidos y propio para los niños. Vamos a ver. Aplausos más fuerte. Adelante, la banda de nuestro Monterrey. Aplausos más fuerte. ¡Gracias! 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 Pero vamos a ir a unos mensajes que son bien importantes y regresamos con un 15 de septiembre de 1987. ¿Estamos? Atención amigos de las colonias Anahuac, Residencial Roble, Cuauhtémoc, Chapultepec, Las Fuentes y San Nicolás. Videocentro, pensando siempre en su comodidad, pone a sus órdenes un superclub adecuado a sus necesidades. Ubicado en Fray Bartolomé de las Casas 615 en Residencial Roble. Con el respaldo Videocentro y la calidad Videovisa. ¡Sabor! ¡Ahora! Ahora hablaremos de algo dulcemente. Les presento a Sotito, que sabe diferente. Lo encuentras en el cine o en la tienda de enfrente. Si tú pruebas Sotito, dirás a la gente. ¡Máscalo, mástalo! ¡Máscalo, mástalo! ¡Máscalo, mástalo! ¡Máscalo, mástalo! ¡Máscalo, mástalo! ¡Uva, plátano, tuti fruti! Y la imperial, la fábrica de dulces y chocolates más importante del norte del país, les desea feliz fiesta de independencia. Cuídense mucho hoy en la noche, hay que gritar, pero tranquilito. Usted, señor, que trajo los instrumentos, ahí le va. Gracias. ¡Máscalo, máscalo! 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 ¡Máscalo! Música para estudiar y concentrarse en la clase de mañana. Adquiérela en discotecas estrellas de oro y discos y novedades. Contamos con todos los éxitos del momento y un 30% de descuento en discos y cassette con etiqueta blanca. Además, para estudiantes, un super descuento de un 20% presentando su credencial en cada compra. Los esperamos en discotecas estrellas de oro y discos y novedades. ¡Máscalo, máscalo! Un artista que acaba de celebrar 10 años de estar divirtiendo a muchos niños. Me refiero a Magosky. Por aquí andaba hace ratito. Le mandamos un aplausote bien fuertote a Leti, a las peques. Estuvimos con él celebrando esos 10 años. Y aprovecho la oportunidad también para invitar a todos nuestros amiguitos que están cerquita de un circo que se llama Blue Star. Blue Star. Mañana ya estaremos en el circo Blue Star en la noche. Allá nos veremos si Dios quiere. Continuamos con la diversión de nuestro programa y recordamos un programa que llamó mucho la atención. Este programa fue realizado en 1986. Aquí está el Super Ballet de los Bips que nos presenta Música Muy Nuestra. Vamos a recibirlas con un aplauso bien fuertote. Música Muy Nuestra. 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 a su director, el profesor Isaac Flores Varela. Quiero agradecerle a nuestro alcalde, el licenciado Luis M. Farías, nuestro presidente municipal, y a un señor que se dedica mucho a la diversión de la gran familia de Monterrey, el licenciado en el cual Maelena ahorita comentaba que está trabajando bastante por ustedes, amiguitos, el licenciado Salomón Lara Santana. Él presenta todas las audiciones especiales de la banda de música de la ciudad de Monterrey. Les voy a dar información para cuando quieran divertirse bien bonito. Los programas tradicionales que son titulados los jueves, jueves de banda, son a las 19 horas, o sea, a las 7 de la tarde o de la noche, en el kiosco de la Plaza Zaragoza, todos los jueves, así es que tenemos fiesta ahí. Y los domingos, los domingos en los bajos del Palacio Municipal, a las 11 de la mañana, siempre van a escuchar música buena, música dedicada a la gran familia de Monterrey. Queremos agradecerle a la Dirección de Acción Cívica y Recreación del Ayuntamiento de Monterrey, y a esta gran banda. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Maelena, por favor, ya nos vamos a ir, ya nos vamos a ir. Queremos agradecerle a nuestro público, a nuestros amiguitos que cumplieron años. Muchas felicidades. Le daría saludos, saludos, antes de que despidamos el programa, a José Cuarto, cumplió 5 años el día 10 de este mes. Josué, perdón, Josué Cuarto, José Cuarto. Y también a Juan Hernández, que cumplió 5 años, mil, pero mil felicidades. Y saludamos también a las tías de Cintia, que estuvieron también allá. Y al hijito de aquí del compañero, él es hermano del Luisito también. José Manuel, felicidades. José Manuel, que la hayas pasado muy bonito. Ven, José Manuel, córrele. Y las bellezas que vinieron hoy con su traje, traje muy tradicional. Pasen aquí, por favor. Venga, para acá, chicas. Junto con la muñequita también, que pasen, por favor. Pásenle, por favor. Ya nos vamos a ir. Todo este programa fue realizado por el señor Sergio Tapia. Y le recordamos que mañana sigue la fiesta de 16 de septiembre. Con la cerita y con globito. Con la cerita y con globito. Mañana, 16 de septiembre, tenemos una gran... Ven, mi hijita. Ven. Córrele, mi hijita. Córrele, mi hijita. Córrele, ven, mi hijita, para acá. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Mañana nos vemos allá en el Club Cima. En la mañanita, allá estaremos con la gran fiesta mexicana. Y por la noche eres circo. Y de la noche al circo nos vamos a seguir con las fiestas. Gracias, señor Tapia. Estuvo bien bonito el programa. Maestros, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Vamos a disfrutar de nuevo. Tiempo de niños, vamos todos a gozar. Yo soy María Elena. Y yo soy Raúl. Cantamos a los niños. En la fiesta de los niños. Ahora, tiempo de niños, vamos a disfrutar de nuevo. Tiempo de niños, vamos todos a gozar. Ahora, tiempo de niños. Hoy, mi pequeño dibujante. Mañana seguramente un gran arquitecto. Proteja su patrimonio y realice sus máximos intereses. Inversiones Banamex. Experiencia que da confianza. Banamex. Banco Nacional de México. Juntos, lo hicimos. Coca-Cola es así. Es nuestro mundial. La historia está aquí. Estuviste dispuesto. Diste todo tu esfuerzo. Fue trabajo de todos y logramos triunfar. Una ola de gracias para ti, para mí. Coca-Cola es la ola del mundial. Coca-Cola es la ola del mundial. Se va al bosque en Maracá. Tiene que arreglar su casa. Es un gran alto hogar. Qué bonita es la...